Bueno, en otra información y cambiando de verdad el contexto, porque esto tiene ya que ver con un accidente vial, con un atropellamiento, pero lamentable porque es la pérdida de una vida humana. Nuestro compañero Luis Durón tiene más información. Se supone que el joven venía a trabajar a esta empresa, que tenemos aquí en el anillo periférico, y se supone que impactó con un camión, se supone. Y el otro vehículo, el turismo que venía atrás de él, se supone que él pasó por encima. Todavía no lo tenemos porque no ha venido medicina forense y necesitamos la licencia. ¿Ell venía a su trabajo? Él venía a su trabajo, se supone que eso venía a su trabajo. ¿Y con qué impactó? Se supone que impactó con un camión y después impactó con un turismo gris, podemos observarlo ahí. ¿Y el camión? Se supone que dio la fuga, porque no lo encontramos. ¿Ahora, este tipo de accidente es muy seguro? La verdad es que lamentamos estos tipos de accidentes por la influencia de algunos conductores, de vehículos, de motocicletas. Y aconsejamos a los ciudadanos que tengan más precaución al conducir su vehículo, porque por lo mucho de accidentes de tránsito se dan las muertes. ¿Los motocicletas siempre son los que llevan a la diapacidad? Es correcto, porque la cabina de los ciclistas es uno de, me entiende, el físico, pues pone por todo lo que pasa. ¿Tiene que tener más cuidado? Es correcto, tiene que tener más cuidado. ¿A veces sí, a veces se da que algunos vehículos, los conductores de vehículos pesados no respetan a los ciclistas? Se han dado muchas muertes por ese motivo.